Hola, yo soy Luzma y hoy vamos a preparar un ganache, que es una cobertura líquida para pastel con esta crema batida y chocolate semi amargo. Primero vaciamos la crema en un casito, es importante que la crema esté a temperatura ambiente para que no vayamos a correr riesgos de que se corta o algo. La ponemos a fuego mediano y una vez que suelta el hervor, apagamos, retiramos y la vaciamos sobre el chocolate. Vamos a esperar cosa de un minuto, minuto y medio a que el calor de la crema funda el chocolate y vamos a empezar a mezclar con una palita o con una cuchara también. Se mezcla suavecito, aquí se ve muy rápido porque tuvimos que editar el video por cuestión de tiempo, pero va suavecito, se tarda unos minutos la mezcla. Y hay que mezclar hasta que no se ve ni un blanquito de la crema, que está perfectamente integrado. Una vez que está integrado hay que dejarlo enfriar, mover de vez en vez y listo para usarse. Yo lo voy a poner sobre este pastel, lo cubrí con crema batida, les dejo el enlace para que vean que tipo de crema estoy usando. Solo lo monté sobre un moldecito más pequeño y en una charola para captar el chocolate que escurre. Hay que alisarlo un poco, no mucho. Este se puede dejar muy muy liso o con borditos o con chorretes, ya es cuestión de cómo lo quiera cada quien. El chocolate que escurre lo podemos volver a usar, lo levantamos con una espátula y otra vez lo usamos. Lo podemos calentar de nuevo para hacerlo más fluido o bien dejarlo enfriar por completo y montarlo con una batidora. Espero que les guste, que les ayude. Como ven es muy sencillo, la fórmula es cantidades iguales de crema y chocolate. Déjenos sus comentarios, visítenos en Facebook, en Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias!